El siguiente SCP es de clase Taumiel. El que ayuden a la fundación no significa que no sean peligrosos. Conocemos al monstruo que se retuerce en las profundidades. Ellos lo llaman como un elegante procedimiento. Aunque sabemos que es el miedo lo que les hace alimentarlo. SCP-3000. Anantashesha. Segunda parte. Anexo. 300.1. Registro de exploración del contacto inicial. Nota. La siguiente es la transcripción de registros de audio del equipo de buceo. Tomados durante el contacto inicial con SCP-3000. Hasta este punto, ningún buzo de la fundación había llegado dentro de los 300 metros de la distancia de SCP-3000. Los buzos estaban asignados con la tarea de evaluar a la criatura. Y determinar el origen del fluido gris y espeso que han observado flotando alrededor de su cabeza. El equipo estaba compuesto por tres miembros del destacamiento móvil Orión 9, Martínez Pescadores, liderados por el destacamiento móvil O-9 Alpha. El punto de lanzamiento fue a través de la cámara hiperbárica del submarino de la fundación SCP-F Stravinsky. Todos los buzos fueron equipados con trajes de alta presión, así como linternas de cabeza frontales. Adicionalmente, un cable fue conectado a destacamiento móvil O-9 Alpha, el cual fue a su vez enlazado en forma de T, tanto a Bravo como a Foxtrot. Inicio del registro. Bien, comando. Estamos situados en la cámara hiperbárica y listos para rodar. Afirmativo. Avancen y chequeen recepción de audio. Orión 9 Alpha, chequeado. Orión 9 Bravo, chequeado. Bien, abresos. Estamos en posición cerca de 500 metros de la cabeza de esta criatura. Asegúrense de que sus cables estén en buen estado y ajustados. No queremos que ninguno de ustedes termine separado allá afuera. ¿Cómo está hoy de visibilidad aquí abajo, comando? Espera. Aproximadamente 3 metros. Así que está más oscuro que la mierda, captado. ¿Por qué estamos tan lejos? El tamaño de la criatura es difícil de comprender y está envuelta sobre sí en varias secciones. No podemos acercarnos demasiado porque hay mucho cuerpo ahí. La entidad no se ha movido en casi 3 semanas. ¿En absoluto? Afirmativo. Se mueve levemente en las corrientes de aquí abajo, pero nada más que eso. Si no fuera por la movilidad de la cabeza que fue observada con el primer equipo submarino, probablemente no sabríamos si está viva o no. Eso es reconfortante. Se escucha el agua corriendo mientras la cámara hiperbárica se inunda. Ningún otro sonido se escucha durante varios minutos. Después de un rato, el sonido del agua en movimiento cesa. Todos los miembros del equipo de buceo abandonan la cámara hiperbárica. Hay un leve sonido mecánico cuando las puertas se cierran tras de ellos. Un sonido de click amortiguado se escucha. Y el Stravinsky activa sus reflectores de popa. Hey, alfa. Yo... quiero... Quizá este es un mal momento para preguntar, pero no puedo recordar cómo se prende mi linterna ahí. Tu lámpara está encendida, Foxtrot. Es... ¿Qué? ¿Cómo me llamaste? Tu designación. Mulheim Foxtrot. No, jefe. Yo soy Foxtrot. Esperen, ¿de qué hablan? No entiendo a qué te refieres con designación. Es tu maldito alias de la fundación. Bravo. ¿A qué te refieres? ¿Quién es Bravo? Yo... oh mierda. Esperen. ¿Estaba por decir algo? Barry, ¿tú te avisas ahí? Espera. Ve por el comando. Hey, estamos teniendo un pequeño problema aquí. No estoy seguro que... Parece que tenemos ciertas confusiones sobre las designaciones. Y no estoy seguro sobre dónde estamos yendo. ¿Dónde estamos exactamente? Dios, ¿ustedes... ¿Ustedes sienten eso? Gente, me acaba de dar un terrible dolor de cabeza. Es como si estuviera pinchando mi cerebro o algo. Equipo de buceo. Les avisamos que creemos que podrían estar experimentando ciertos efectos cognitoperjudiciales. Sigan avanzando. Y le daremos más información a medida que la recibamos. Registrado. Comando. Sepan que Foxtrot tiene... Un terrible dolor de cabeza. Pero... ¿Estamos yendo en la dirección correcta? No podemos ver aquí fuera. Están aproximadamente a 150 metros de la cabeza de la entidad. Alfa. Deberían poder verla pronto. Comando. No veo nada. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya casi están ahí. Alfa. Equipo de buceo. Les informamos que estamos detectando un movimiento de la entidad en el radar. Yo... Barry. No veo nada aquí abajo. ¿Qué supone que deberíamos terminar? Todo lo que puedo ver es oscuridad. Hay un viento frío y un segundo soplando. Empujándome hacia un borde que no puedo ver. Cállate. Cállate. Comando. Bravo no responde. Se solicita el inmediato cese de la misión. Espera un segundo. En la orilla de la existencia. Pulgadas del olvido. Hay una... Hay una enfermedad en mi mente. Que sé que no puede ser curada más allá de mí. Solo hay negrura. Un único par de ojos oscuros. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Equipo de buceo. Vamos a traerlos de vuelta inmediatamente. Tenemos razones para creer que... Barry. ¿Eres tú? ¿Cómo puede ser? Yo cabré la tierra durante tu... ¿Puedo oír algo ahí? Alba. Tu luz. Apaga tu put... Silencio. Solo silencio. Mi conciencia yéndose de mis manos. Y solo. Y solo. Y solo. Equipo de buceo. Algo se está moviendo hacia ustedes. Repito. Algo se está moviendo hacia ustedes. Prepárense para regresar a... ¡Ah! Esto es una mierda. No puedo ver. ¿Qué tan lejos estamos de él? ¡Está ahí mismo! ¡Está ahí! ¡Mierda! ¿Qué están haciendo ambos? ¡Mierda! ¡Y solo la anguila permanece! Silencio de radio por 20 segundos. Alfa. Silencio de radio por 30 segundos. Alfa. Bravo. Foxtrot. ¿Alguno de ustedes me escucha? Oh, gracias a Dios. Bravo. Tienes que hablar más fuerte. No podemos... ¡Shh! Silencio de radio por 10 segundos. Algo se ha atado en el cabastrante entre ustedes y nosotros. No podemos... Está abriendo su boca. Está tan oscuro. Hay un... ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Barry? ¿Cómo puede ser? Mulhane. Bucea. Escapullete. Solo hay oscuridad. Bucea. Solo... Repentinamente, hay tensión en el cable anexado a Stravinsky. La radio de O9. Foxtrot. Queda en silencio. Hay un sonido de forceje audible a través de las otras dos radios. ¡Foxtrot! ¡Foxtrot! ¡Alfa! ¡Bravo! ¡Háblenme! ¡Mantengan la calma! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se lo comió. La puta madre. Él ya no está. Lo tomo por completo. Él... Maldición. ¡Alfa! ¿Qué estás haciendo? ¡Alfa! ¡Corta el puto cable, Alfa! ¡Nos estás llevando! ¿Quién? ¡Mierda! ¡Ah! Silencio de radio total por 30 segundos. El cable anexado al Stravinsky es desatado por sus amarres y desaparece. Alfa. Bravo. Me copia. Silencio de radio por 5 segundos. Alfa. Bravo. Me copian. Aquí, bravo. Estoy flotando en el oscuro. Puedo ver formas moviéndose a través de la nebrina, pero son difíciles de discernir. Cortó mi cable. Alfa. No creo. Ya no está. Ya no veo más, linterna. Copiado. Estamos llegando a... ¡Esperen! Solo déjeme pensar por un segundo. Cognición. Esta cosa no funciona alrededor de ella. Tu cerebro no puede formar pensamientos. Duele. Es como morir y... Bravo. Puedes ver a la entidad. Está en mi cabeza, gente. Enrollada como una serpiente. Y algo en ella es... ¡Caústico! ¡Caústico! Puedo verla. Justo enfrente de mí. No está haciendo nada. Está... No se está moviendo. Solo permaneciendo ahí. Con su boca abierta. Creo que ha finalizado de comer. Ese fluido está filtrando a través de la piel alrededor de su cabeza. Cerca de un metro de atrás. Solo mirar la sustancia me está haciendo... Como si el lugar estuviera girado. Me siento con náuseas. Mi cabeza no está funcionando bien. Hay un alboroto abajo de la tarima. Y otro en el... ¡Esperen! Esto no está bien. Ese no fui yo. ¿Quién dijo eso? Mi... Voy a recolectar la muestra. ¡Esperen! Bravo. Vamos a enviar a un equipo a buscarlo. Solo resisten. Oh no. No hagas eso. No. Tienen que estar entrenados para no sentir las cosas que estoy sintiendo. De otro modo se colará dentro de ustedes. Quizá lo hará de todos modos. ¿Quién sabe? Se siente como el fin del mundo aquí abajo. Amigos. Mi corazón realmente es asaltado de sus casillas. Y creo que estoy muriendo. Solo... Tengo una muestra. Voy a anexarla a uno de sus pequeños globos y dejar que flote. Así ustedes serán capaces de obtenerla después. No permanezca demasiado tiempo cerca de esa sustancia. La misma... La misma... No. Tu mente... La... Bravo. Creo que estoy muriendo. Estoy muriendo. Sé que estoy muriendo. Se acabó. Solo quiero irme de aquí. ¿Saben? ¿Saben? ¿Me... ¿Saben? Se me ocurre. No viene a nadie más. Está tan oscuro. Bravo. Durante la siguiente media hora, el SCPF Stravinsky intentó aproximarse a O9 Bravo sin éxito. El comando continuó intentando comunicarse con O9 Bravo, pero este se volvió cada vez más inteligible. Antes de eventualmente entrar en completo silencio, la radio de Bravo permaneció activa durante los próximos tres días y se pudo escuchar respiración intermitente hasta que la radio dejó de funcionar. Anexo 300.2 Protocolo ATSAC Ula Secreto Documentación Oficial de la Fundación SCP Protocolo ATSAC 151 Hollister Este protocolo preceptúa ciertas interacciones con una entidad cógnito peligrosa de clase octavo, SCP-3000, y como tal está clasificado bajo nivel 5-3000. Prefacio El siguiente protocolo fue desarrollado en conjunto con investigadores del sitio 29 y del sitio 50, así como otros científicos estacionados en el sitio 151. Algunas secciones podrían haber sido censuradas para remover material por encima de esta clasificación. Se requiere la adherencia a este protocolo por parte de todo el personal asignado al sitio 151, así como todo el personal a bordo de SCPF Remita. Resumen El protocolo 151 Hollister-ATSAC ha sido desarrollado e implementado a los fines de crear una estrategia para el manejo del compuesto químico Y-909 excretado por SCP-3000. Información del protocolo El compuesto Y-909, originalmente descubierto por el difunto Dr. Adam Hollister, es un componente crítico en varios amnésicos modernos y experimentales. Específicamente, los siguientes amnésicos ahora contienen una versión refinada del compuesto Y-909. Clase A, variante de 2016, clase D, clase E, clase X, clase WX, censurado, censurado. Compuesto experimental de clase ATSAC, compuesto experimental de clase Foster, compuesto experimental de clase Elipse. La inclusión del compuesto Y-909 ha mostrado un marcado aumento en la estabilidad y efectividad a largo plazo de los anteriormente mencionados amnésicos. En general, los amnésicos que utilizan Y-909 se descomponen un 78% más lento que sus contrapartes estándar en almacenamiento en frío y un 52% más lento a temperatura ambiente. Adicionalmente, los individuos a quienes se les administró un régimen amnésico utilizando Y-909 muestran un marcado aumento en la tendencia a ser influenciados y en la limpieza de memoria. Un significativo descenso en efectos secundarios adicionales, como náusea, vómitos, malestar intestinal, visión borrosa, cefalias, insomnio, daño cardíaco y otros. Quienes fueron tratados con estos amnésicos expresaron un número significativamente menor de recuerdos intrusivos que aquellos sin Y-909. Con algunos sujetos expuestos a compuestos experimentales que expresaron no padecer ningún recuerdo de este tipo. Aún incluso en las marcas de 5 a 10 años. Debido a la efectividad de estos tratamientos con la adición de Y-909, la continua inclusión de este compuesto es esencial para la aplicación moderna de amnésicos de la fundación. La dependencia en el uso continuo de Y-909 necesita de su recolección para el futuro próximo, ya que una versión sintética del compuesto todavía no ha sido descubierta. Como tal, este protocolo dictamina el modo en que este compuesto debe ser recolectado de SCP-3000 y la manera en que el personal debe interactuar con la entidad. A continuación, hay un breve esbozo del procedimiento, e información detallada puede ser encontrada en el informe ATSAC completo. Los miembros del destacamiento móvil Epsilon-20, pescadores nocturnos, deben preparar a un sujeto para su liberación en el sitio de alimentación, y a un individuo de clase D se le debe administrar un sedante, y será equipado con un traje de buzo de alta presión. El sujeto debe entonces ser anexado a un ROV-4, subacuático, dentro de la cámara hiperbárica en la popa. Dicha cámara debe ser inundada, y el individuo debe ser llevado por el ROV hasta el sitio de alimentación. Tras llegar al lugar, el ROV debe desconectar el cable y regresar al eremita. A lo largo de esta etapa, el SCP-Feremita debe vigilar la posición de SCP-3000 y ajustar su curso si la entidad comienza a moverse del sitio de alimentación. El comando de la misión proveerá instrucciones adicionales a esta fase si fuera necesario. El personal a bordo de SCP-Feremita debe monitorear a SCP-3000 durante las instancias de alimentación. En este lapso, a ningún miembro del personal se le permite abordar el eremita sin autorización del comando de la misión. En un punto, tras el consumo total de la presa, SCP-3000 comenzará a excretar Y-909 cerca de la sección frontal de su cuerpo. Equipos especializados de buzo de gran profundidad deben salir de SCP-Feremita por medio de la cámara hiperbárica y aproximarse a SCP-3000. La recolección de Y-909 debe tomar lugar durante el periodo digestivo de SCP-3000, que a día de hoy se cree que es aproximadamente de dos horas y media después del consumo de la presa. Los asignados deben regresar a la sección de embarque antes de la finalización de dicho periodo. Durante el mismo, los efectos típicos de SCP-3000 son menos severos, aunque el comando debe continuar vigilando a estos equipos ante la posibilidad de daño a su cognición. Después de que la recolección de Y-909 esté completa, el personal debe transferir la sustancia obtenida a contenedores seguros antes de regresar a la superficie. El administrador de misión a bordo de la eremita debe vigilar la sustancia a lo largo del transporte. Soy Ho, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Y es hora de mandar los saludos. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Discord, incluso pueden encontrarme en SCP Amino. Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura.